El 22 de mayo, fecha en la que arribaron los militares, a este día se han registrado al menos 40 ejecuciones, varios intentos donde hombres y mujeres resultaron lesionados, además de atentados a balazos en distintos lugares o domicilios, además se encontró una granada de fragmentación cerca del penal de Cancún y todo eso es un claro indicador de que las cosas no han mejorado absolutamente nada. Esperemos que pronto se obtengan los resultados de estos militares.